¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, ya saben, vamos a recorrer kilómetro tras kilómetro, colonia tras colonia, y lo mejor de todo, conocer nuevos taxijeros como ustedes, a ver cuándo, cuándo es el día que tengo la grata fortuna de conocerlos personalmente. Como ya se dieron cuenta en el título del video, hoy vamos a hablar de la revista 2018 para Taxi en la Ciudad de México. Cabe resaltar que de lo que yo te digo, yo lo voy a hacer ante un gestor, ante un gestor sale, este, el precio varía cada, cada gestor, si tú lo haces personalmente de igual forma, no olviden ponerse su cinturón de seguridad, sus gafas para el sol, este, pero bueno, vamos a iniciar, este, mi gestor me está pidiendo una copia de, de lo siguiente, lo que yo les nombre, sale, punto número uno, tarjeta de circulación por ambos lados, recuerden que ya es la tarjeta que tiene el chip, y la de color rosita, si no la tienes, oh oh, estás metido en problemas, porque la vas a tener que, que tramitar, y ese trámite, te va a costar un poquito, sale, punto número dos, título, concesión, por ambos lados, el título, concesión, es, las placas, el título de color rosa, eh, viene tu foto, tu placa anterior, tu placa, tu placa actual, esa es por, por ambos lados, la concesión, pues, es, este, que te pertenecen las, las placas, verdad, número tres, Kurt del titular, que creen, que apenas yo fui a hacer un trámite personal, y este, no sabía que ya hay un nuevo, un nuevo, un nuevo Kurt, como de un cuarto de hoja, este, no lo sabía, me lo pidieron así de, yo llegué con mi Kurt del anterior, ya sabes, al verdecito, que de hecho, ya después no, no fue verde, sino que, ibas a la papel, a la papelería, al que fue a internet, a que te lo imprimieran, y ya era la hoja blanca con, con la impresión, como una copia como tal, pero no, ya cambió, entonces, yo les pediría que para evitar broncas, porque pues tarde o temprano, lo van a, a solicitar ya actualizado, que tramiten el nuevo Kurt, donde, en la, yo lo hago en el café internet, sale, este, número cuatro, comprobante de domicilio vigente, pues ya sabes, verdad, este, creo que excepto el de la luz, creo, el, en mi caso, que es el que me, me niegan casi siempre, este, ese es el, el cuatro, el cinco, licencia tipo B vigente, pues ya saben, los que hicieron su trámite de licencia tarquetón, es esa, la, la copia, la pura licencia, la pequeña, seis, identificación oficial del titular vigente, por ambos lados, lo que se le conoce como el INE, ya no es IFE, ya es INE, sale, siete, pago y conclusión de revista 2017, el pago, pues es el que hiciste en el banco, el formatito, donde viene el, el monto, y la conclusión, la revista 2017, es igual, la, la cuarta parte de la, de la hoja, es, este, ahí viene tu placa anterior y tu placa actual, ese, y dice conclusión de revista, el número ocho, refrendo o tenencia 2018, yo ya la pagué, fueron como 1100 más o menos, igual, este, fue refrendo, antes de, de marzo la pagué, el refrendo, este, por ambos lados, eh, papeleta de verificación de taxímetro 2018, si no has verificado, lo tienes que hacer, para que pases tu, tu revista 2018, sale, van apuntando bien, porque si no me regreso, eh, no, no es cierto, las ventajas de la tecnología es que puedes echar para atrás el, el video, o pausarlo, hoy, en este, preciso momento, yo, este, hago, un espacio de 5 segundos, para que te suscribas, soy un taxista de la Ciudad de México, yo, te hablo en mi canal de, todo lo referente a trámites, todo lo que tiene que ver con, un taxi de la Ciudad de México, más aparte, el plus, que regalo los viajes, si, escuchaste bien, regalo los viajes, yo en la semana, subo videos, estos videos, los taxijeros, la persona que me aborda, los taxijeros, este, me apoyan, hablamos de, pues, básicamente cualquier cosa, no hay un tema, eh, que, 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 que digamos, o sea, se toma para, para realizar el, el video, verdad, es que de lo que guste, si quieras, ese video terminando, me dicen una palabra, esa palabra, tú me encuentras el día lunes, al azar, o donde tú veas que me muevo, ya varios me conocen, este, me dices la palabra, y tu viaje es totalmente gratis, a donde quiera que vayas en la Ciudad de México, bueno, este fue el, el, el pequeño espacio, nos quedamos en la, 8, que ya es el, refrendo, o tenencia del 2018, la 9, papeleta de verificación de taxímetro, que yo no lo, lo he, este, verificado, pero, es la hoja grande, con la pequeña, igual copia, para, para entregar, la número 11, póliza de seguro vigente, ya sabes, eh, yo tengo cobertura total, ya lo saqué desde enero, igual, copia de la póliza de seguro, este, 12, folio de registro, acuérdense que esta es, el, como el acta de nacimiento de, del taxi, este, que te dieron, y que te aparece las placas L, no sé qué, ahí dice, sale, folio, eh, póliza de, eh, esperen, esperen, no sé qué, aquí era, un folio de registro, que es el que les comentaba, el, ese es el 12, el 13, el 13 es, hoja de asignación de placa nueva, esta hoja de asignación de placa nueva, este, es la que, te dan, denme un segundo, en esta verdad, si, y esta es la hoja de asignación de placa, eso sería todo, el costo es de, 1,900 pesos, el, el asunto, ya sabes, suscríbete al canal, ponle ahí en tus comentarios, en donde tienes duda, donde te puedo ayudar, tú si conoces, o ya hiciste el reemplacamiento 2018, pues te invito a que me apoyes, también en esta lluvia de ideas, de comentarios, para este, pues para tener el, el canal más completo, no olvides darle like a este video, y suscríbete, bye.